¿Qué es la retención en la fuente? ¿El anticipo del impuesto es cuál? Del ICA. Y la retención del IVA es el anticipo del impuesto del IVA. Existen unos elementos en la retención en la fuente, como son cuál? El sujeto activo, el sujeto pasivo, la base grabable, la tarifa, el hecho generador. ¿Quién sería el sujeto pasivo? Es la persona o a la empresa que se le hace el pago. ¿Quién es el objeto de hacer esa retención? Ese sería el sujeto pasivo. El sujeto activo es quien practica la retención. ¿Cuál sería el hecho generador? La transacción que se está realizando. ¿Cuál sería la base grabable? El monto al que se le va a aplicar la retención. ¿Cuál sería la tarifa? La tarifa sería el porcentaje que se le va a aplicar dependiendo del tipo de retención que se vaya a practicar. ¿Cómo así? Si se hizo una compra, obviamente, si son compras generales, la tarifa sería del 2.5. ¿Quiénes son los agentes de retención? Es la persona o empresa que aplica o practica la retención. La retención es quien realiza el pago y se convierte en recaudador del impuesto, mediante que la retención es la fuente. No se les olvide que cuando hace el pago el proveedor no se le entrega el 100% del valor de la operación, sino que se le entrega el valor menos la retención. ¿Tarifas de retención? La tarifa, no se le olvide de la retención, es un porcentaje que se le aplica a esa base grabable. Dependiendo del tipo de transacción que estamos haciendo, hay que aplicarle la tarifa. Como anteriormente dije, por compras generales, el 2.5. Por honorarios, pueden ser del 10 o el 6, dependiendo si es persona natural o jurídica la que le estamos comprando. O por comisiones, también 10 o 11. Por servicios, el 4% o el 6%. Eso dependiendo. Ahora hablaremos de obligaciones relacionadas con la retención en la fuente. ¿Existen qué? Una serie de obligaciones respecto a la retención en la fuente. Entre las que tenemos qué? O mejor dicho, ¿qué obligaciones tiene la persona que es agente de reteneo? Primero, declarar los valores ¿qué? Retenidos. Segundo, pagar los valores retenidos y declarados. Tercero, certificar esos valores retenidos. Y por último, respender por los valores dejados de retener estando obligado a hacerlo. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!